Recuerda chicos que si compráis esta King o cualquier otra cosa de la tienda de objetos Siempre en apoya a un creador Código Sin Sangre Que de esta forma vais a ayudar muchísimo a mi canal Así que chicos, Código Sin Sangre Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo la solución O lo que podéis hacer para que os aparezcan las misiones de Felina La de la skin gratis Así que bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre todo este tema Pero antes que nada, si eres nuevo por aquí, por mi canal Suscríbete, que de esta forma va a ayudarme muchísimo a que mi canal siga creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal Y bueno chicos, por aquí podéis ver que yo todavía no tengo las misiones de Felina completadas, ¿vale? De hecho no me salen, o sea, no me salen ninguna, no me salen las misiones Han puesto justamente en Twitter este dato FireMonkey, ¿vale? He puesto este dato importante, os lo pondré por aquí un poquito mejor Ahí está Donde básicamente a él sí que se le ven las misiones, ¿vale? Ahí está, ahí sí que se le ven las misiones chicos Pero, lo dicho Tenéis que conseguir eso, 25 o 50 niveles para desbloquearlo todo Luego, cuando yo estaba reiniciando Fortnite y todo esto He visto que han puesto estos Twitter Básicamente Fortnite status Estamos investigando informes que indican que algunos jugadores no ven las misiones de Felina mientras que otros sí Y que estas misiones no progresan como se esperaba Proporcionemos más información a medida que tengamos solución Esto lo han puesto casi hace una hora Así que chicos, lo que toca es ser paciente un poquito, me parece, con Fortnite Porque otra vez la han vuelto a liar Y no han activado las misiones para todo el mundo, ¿vale? ¿Qué os diría para que solucineis esto? Pues estar de vez en cuando reiniciando el juego Para ver si os parecen las misiones, ¿vale? Porque sí que, ahora mismo si os ponéis a hacer, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo Grabando las misiones y tal, de cumpleaños y eso Consiguiendo experiencia Estoy sirviendo niveles que no me van a contar Seguramente para cuando se encuentren activas las misiones de Felina, ¿vale? Así que mi consejo es que no hagáis ninguna misión y hagáis nada todavía Hasta que no se encuentren disponibles las misiones de Felina Y ya habéis hecho esto, pues ya podéis hacer las misiones Puedes hacer el boost de experiencia que he subido yo aquí al canal Y todo eso, chicos, ¿vale? Así que, bueno, espero que con este vídeo os haya ayudado, gente Si es así, denle un pedazo de like y suscríbanse al canal Nada más, chicos Chao, chao